Ponte en mi lugar Si tú me quisieras apasionadamente Y yo indiferente Me burlaras de tu amor Como llorarías Por mí Tanto sufrirías Por mí Así mismo Sufro y lloro por ti Ponte en mi lugar Te ríes porque lloro Por tu amor Te burlas Desde todo tu corazón Que te enamoró Sin ser correspondido Ponte en mi lugar Quizás un día Tengas que llorar Por alguien Que no me quisiera amar Y muriendo Te andará Alredor Igual que yo Tu amor Tu amor En mi lugar Te ríes porque lloro Por tu amor Te burlas Desde todo tu corazón Que se enamoró Que se enamoró Sin ser correspondido Ponte en mi lugar Quizás un día Quizás un día Tengas que llorar Por alguien Que no te quisiera amar Y muriendo Te andará De dolor Trigual El Santa July Tengas que lloro Conf�ami El dollar Lanz F facilitate Frente con El revolt ¿Parece Medical Mel Ur ine